Un buen trabajo, realmente el ritmo es lo que te da el trabajo que uno haga día con día. Lo importante es tratar de aportar lo que se pueda al equipo y seguir consolidándose en el trabajo que quieren mi persona. Daniel, se ha hablado mucho, por ejemplo, de usted como una de las posibilidades para estar dentro de la selección y ya lo ha estado y lo ha hecho bien. ¿Cómo ve usted esa competencia en ese puesto suyo con jugadores como Cubero, como Tejeda, el mismo Barrantes, hablando de selección? Yo creo que es bastante fuerte lo que es, el ritmo, lo que es el impuesto, es bastante fuerte la competencia. Por eso tengo que tratar de trabajar más y hacer un trabajo todavía mucho más fuerte, porque yo realmente quiero estar ahí. Solo trabajando más y esforzándome el doble es como puedo volver a llegar al sector. ¿Usted ya perdió comunicación con Pinto o ha estado hablando? Pues yo realmente de eso no se ha hablado mucho. Yo estoy metido acá de lo que es a la juela y realmente ahorita tengo otras prioridades, por lo menos en mi cabeza. De primer lugar, bien acá para después estar en lo que es selección. Y primero tengo que realmente hacer un buen trabajo acá para volver a hacer como cuenta. Gracias. 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 Gracias.